Se sentía el nerviosismo normal entre los jóvenes al enfrentar una experiencia como esta. La prueba de selección universitaria es para muchos un factor decisivo al momento de definir sus pasos para el futuro. Pero este año se sumó la incertidumbre para postulantes y organizadores por los llamados de organizaciones de estudiantes secundarios a boicotear el procedimiento. Varias ciudades del país se vieron afectadas por ello y hubo que suspender la PSU en 67 locales de rendición, pero ninguno de Magallanes, donde hubo bastante normalidad en la jornada. Estamos tranquilos hoy día. ¿Hay confianza hoy día que las cosas salgan bien cuando hay llamados a boicotear? Uno nunca sabe, pero siempre es bueno tener un poco de optimismo. ¿Qué piensas tú de la PSU como sistema de selección? Yo creo que en algún momento igual si lo van a tener que cambiar, igual espero eso, que lo cambien. No, la verdad es que bastante nerviosa. Se me olvidaron las mitades de las cosas, pero igual estoy acá. ¿Confían que se pueda rendir normalmente? Sí, sí se puede. Sí, sí, hay que tener fe, ¿no? Todo va a salir bien. Yo creo, para mí sería muy agradable que sea el último año que se realice la PSU. Esa es la última generación. Estoy nerviosa, pero segura de todo lo que estudié este año. ¿Tienes confianza en que el proceso pueda salir bien hoy día? Sí, bueno, han salido hartas cosas que la pueden funar y todo eso, pero no, no creo. Además que hay que estar tranquilos. Poco antes de las 9 de la mañana se abrieron las puertas en los locales para rendir las pruebas. Hoy correspondió la de lenguaje y por la tarde la de ciencias. A eso de las 9 y media, unas 10 personas se manifestaron en las afueras del Liceo Luis Alberto Barrera, pero ante la llegada de carabineros se fueron del lugar. La policía mantuvo una cercana vigilancia en cada uno de los locales.